Últimas noticias internacionales. Senado de los Estados Unidos presiona al FBI y al Departamento de Justicia para que den respuesta sobre los hechos ocurridos. Senado de los Estados Unidos no logra satisfacer la creciente demanda de monedas de oro y plata que existe en el mercado. Hola amigos, reciban una vez más la más cordial bienvenida a nuestro canal de noticias internacionales. Les recordamos que se pueden suscribir de inmediato a nuestro canal si aún no lo han hecho, activar la campanita de notificaciones y recibir un mensaje de esta forma cada vez que publicamos un video. Y vamos de inmediato con las noticias del día de hoy que les tenemos y que las dos están relacionadas con hechos de Estados Unidos. La primera noticia, amigos, que ya les hemos anunciado tiene que ver con las más recientes presiones. que está dando el Senado a las diferentes agencias de seguridad de Estados Unidos para que den respuestas sobre lo que ocurrió en el Capitolio el pasado 6 de enero. Ya todos estamos al tanto de lo ocurrido ese día en la sede del Congreso de los Estados Unidos cuando un grupo de manifestantes logró ingresar de forma inadecuada, por supuesto, a esta sesión conjunta que se realizaba en el Congreso e interrumpirla. Recordemos que se estaban contando los votos electorales. Pero este hecho, como ya todos sabemos, ha dado muchísimo de qué hablar, ha levantado muchísima polémica e incluso ha justificado el nuevo juicio político al expresidente de los Estados Unidos. Ahora bien, amigos, el Senado cuenta con un comité judicial que está presidido por el senador Dick Dorbin, un senador demócrata de Illinois, quien conjuntamente con el senador republicano Chuck Grassley, quien es de Iowa y es, digamos, como uno de los miembros de alto rango de este comité judicial, enviaron una carta no solamente al Departamento de Justicia, sino también al FBI para solicitar respuestas sobre lo ocurrido ese día. ¿Por qué, amigos? Porque aparentemente todas las agencias de seguridad de Estados Unidos estaban prevenidas, tenían información previamente de lo que podía ocurrir ese día en la sede del Congreso. De hecho, había información circulando a través de las redes sociales, amenazas, de tal manera que los senadores en estos momentos, como muchos estadounidenses, se están preguntando por qué no se actuó de otra forma para evitar que estos hechos llegaran hasta donde llegaron, que sabemos, lamentablemente, cobraron la vida de cinco personas. Este panel, este comité solicitó información sobre lo que sabían las agencias sobre el incidente antes de que ocurriera, las acciones que tomaron para abordar estas preocupaciones y estas denuncias previas que existían. Sí se realizaron, además, evaluaciones de amenazas sobre el riesgo que existía, el papel de las agencias en la respuesta al incidente y, finalmente, la respuesta que dieron luego de este evento ocurrido. De acuerdo con las misivas que enviaron a ambas instituciones de los Estados Unidos, se señala que las fallas de seguridad que permitieron estos hechos del 6 de enero abarcan a múltiples agencias y los informes emergentes plantean serias preocupaciones sobre la idoneidad de los preparativos del Departamento de Justicia y de la Oficina Federal de Investigaciones, o FBI. Y es que, amigos, Stephen D'Antuono, quien es el jefe de la Oficina de Campo del FBI en Washington, ya había señalado a los periodistas que la agencia recibió mucha información de inteligencia antes de las protestas del 6 de enero y había compartido la información, además, con socios, es decir, otros grupos policiales, otros cuerpos de seguridad, a través de sus sistemas compartidos. Así que, amigos, lo que en estos momentos se están preguntando los estadounidenses y, en este caso, el Comité de Justicia del Senado, es qué pasó, por qué no actuaron de otra manera para evitar los desmanes ocurridos ese día. Pasemos a la siguiente noticia y que definitivamente puede llamar la atención de muchos de nuestros seguidores, de nuestros usuarios, y es que la Casa de la Moneda de Estados Unidos ha anunciado que no se ha dado abasto, es decir, no ha logrado satisfacer la creciente demanda de monedas de oro y plata de lingotes que existe en el mercado actualmente en los Estados Unidos y es que, al parecer, amigos, los inversionistas cada vez más están haciendo uso de este tipo de inversiones para preservar sus ingresos, su dinero, su patrimonio, ¿no? Y hablemos un poquito de esto que puede resultar curioso y es que la Casa de la Moneda de los Estados Unidos ha producido todos los billetes y las monedas legales dentro de Estados Unidos desde el año 1793 y esto ocurrió desde que los padres fundadores, como los llaman, decidieron establecer una moneda, una divisa única nacional. Además de la acuñación de las monedas americanas en circulación, la Casa de la Moneda de Estados Unidos produce monedas de metales preciosos como la American Gold Eagle y el Gold Buffalo, que son únicas en esta acuñación y además son populares entre los coleccionistas por su alto grado de pureza y sus valores superiores a los valores nominales. La Casa de la Moneda de los Estados Unidos tiene su sede principal en la capital, en Washington, D.C., pero también fabrica monedas en Denver, Colorado, en Philadelphia, Pennsylvania, en San Francisco, California y en West Point, en Nueva York. Y también mantiene el legendario depósito de lingotes de Fort Knox, en Kentucky. El águila de plata de una onza es la moneda de lingote más vendida en el mundo. Lo cierto, amigos, es que las ventas en monedas estadounidenses de lingote de oro aumentaron en un 258% durante el año pasado, el 2020, mientras que la demanda de monedas de plata aumentó un 28% de acuerdo con la información que fue divulgada por la Casa de la Moneda de los Estados Unidos. Las fuertes compras ya continuaron en lo que va de este año 2021 y esto de alguna forma ha reducido los suministros que ya habían sido escasos debido a que la pandemia del COVID-19 también afectó la producción de las monedas. Aparentemente, amigos, ha habido una ola de compras impulsada por las redes sociales, por las publicaciones que se hacen a diario a través de Internet, lo que ha afectado que bajen los niveles, digamos, los inventarios de la moneda. De Mint, una división del Tesoro de los Estados Unidos, tenía una distribución limitada de sus monedas de plata a los proveedores, ya que actualmente está cambiando los diseños de sus monedas American Eagle Gold y Silver Bullion. De manera que se estima que siga existiendo un retraso en la cadena de suministros de lingotes de plata que hacía que las águilas de plata fueran más escasas, ya de hecho, y se esperan retrasos también para marzo para estos productos que son bastante populares. Lo cierto, amigos, es que durante este mes de enero del 2021 se vendieron 220.500 monedas de lingote de oro a American Eagle, un 290% más que las 56.500 del año anterior, de acuerdo con estas mismas cifras que aportó la Casa de la Moneda. Para este año, esta casa tiene una producción limitada de sus monedas de oro y plata actuales y se espera que las nuevas monedas, es decir, las que tienen un nuevo diseño en el que actualmente se está trabajando, salgan definitivamente para el verano. Sabemos, amigos, que la Casa de la Moneda limita la distribución de sus monedas de oro, de plata y también de platino a distribuidores específicos debido a la gran demanda y a un número limitado de proveedores de metales. ¿Y ustedes, amigos, estarían dispuestos a adquirir estas monedas en los Estados Unidos para preservar su patrimonio? Por favor, déjenos sus comentarios y recuerden, si les gustó el video, regálenos un like. Muchas gracias por sus preferencias. Hasta una próxima oportunidad.